El taquillero Will Smith regresa a los roles estelares en Focus, Maestros de la Estafa. Una película de millonarias apuestas y elegantes robos que son la fórmula perfecta para ofrecernos aventura, romance y acción de alto octanaje. En Focus, Will Smith interpreta a un experimentado maestro del engaño llamado Nicky Spurgeon, quien se involucra románticamente con la estafadora novata Jess Barrett, interpretada por la sensual actriz australiana Vargot Robbie, la cual saltó a la fama gracias a su papel en El Lobo de Wall Street. Mientras le enseña los trucos de este peculiar oficio, Nicky se dará cuenta de que se está encariñando demasiado con Jess, por lo que decide cortar con ella abruptamente, bajo la premisa de que un tramposo no se puede enamorar. Tres años después, ya convertida en toda una femme fatale, Jess reaparece en Argentina, en medio de un circuito de apuestas en competencias de autos de alto nivel, contexto en el que un inescrupuloso magnate de las carreras, interpretado por el brasileño Rodrigo Santoro, cobrará vital importancia. Es aquí donde las cosas se comenzarán a complicar cuando la rubia tentación echa a perder el más reciente y peligroso plan de Nicky Spurgeon. Escrita y dirigida por Glenn Ficarra y John Recua, dúo de realizadores recordados sobre todo por la comedia romántica Loco y Estúpido Amor, y con un presupuesto de 100 millones de dólares, Focus, Maestros de la Estafa, se desarrolla en Nueva Orleans y Buenos Aires, dos bellas e importantes ciudades en las que, afortunadamente, los cineastas pudieron filmar sus más representativos barrios. Por otro lado, para transmitir a la audiencia hasta los más sutiles detalles de los robos de Nicky y de su equipo, los cineastas contrataron al mundialmente famoso Apollo Robbins, ladrón de guante blanco, prestidigitador y consultor en seguridad que ideó y coreografió las maniobras y juegos de manos que veremos en la cinta. Además, Robbins preparó durante varios días a Will Smith y al resto del elenco para que realicen todos los trucos necesarios con total seguridad y realismo. Por supuesto, en una película de estafadores de alto vuelo, no podían faltar el vestuario más elegante y automóviles de lujo, rubros en los que se puso especial atención. Y si hablamos de autos, mención aparte merecen los espectaculares Indy Cars que aparecen en este largometraje que requirieron convocar a los destacados pilotos Brian Hertha y Carlos Andrés Muñoz, quienes se encargaron del volante durante el rodaje de estas frenéticas escenas en el circuito de carreras. Esto es Focus, Maestros de la Estafa, un film en el que además de atractivas estrellas, encontrarás comedia, drama, sexo, romance, fútbol americano, autos veloces y las más grandes estafas. Es decir, todos los ingredientes para que no te despegues de tu asiento a la hora de la función. Y decide which one you want to be.